¡Hey ya! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kate WT, por favor no te saltes esta parte, créeme, te va a gustar, gracias. Querida, solamente quería decirte que, bueno, pues no había subido videos hace rato porque había estado enfermo, ya hasta ahorita me recuperé, muchas gracias a los que se preocuparon por mí. También te quería decir que tenemos aquí en la descripción muchas redes sociales para que puedas ir a seguirme, ahí todas las personas que me sigan yo les mandaré un saludito a los finales de los videos. Además de que también les recuerdo que pueden checar las comisiones o también unirse al Discord que tenemos en la descripción, somos una comunidad no tan grande pero sin embargo somos muy activos y muy amables, siempre créeme que te tiras muchísimo en ese server y pues todo para entrar es completamente gratis, además de que en mis redes sociales doy muchos adelantos de muchísimas cosas muy interesantes y sin más que decir podemos empezar con el video de los memes, disfrútalo mucho, te quiero. Güey, oye, aquí entre nos, la zorrita está guapa, eh, está guapa, sí, rtx on, rtx off, cara mapachosa, bueno, bueno, nah, se ve bien, se ve bien, sí, oso mapache, sí, parece que te perdiste algunas lecciones, uy, no, 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 todas mis lecciones van viendo a Lingo, te lo, te lo, te lo prometo, por favor, no. Güey, ya me descargué el Pokémon Master X, me dijiste, este pende, o te dije Pokémon Master X, ah, entonces que estoy jugando, no, bueno, el trosset solo es todo el tiempo, nah, me compré, yo así le he chupado a esa reatota, cuando les rozas la mano, ya me lo suponía. Y si somos así, la verdad, ¿para qué les miento? Güey, mira, perro armadura, perro armadura, qué mamado, me humilla, chale, güey. Perro blindado, sí, ah, miren, ese sí es un perrito blindado, no como el otro, este sí está blindado, digo, no ha de ver nada, pero está bien protegido, sí, sí, excelente. Ok, organizaciones revelando una mascota, artistas de GIF, uy, no, bueno, ni modo, ¿no? Es lo que hay. Este sitio no carga, tal vez si lo refresco, sitio. No, me pasa tan seguido y es tan odioso, maldita sea. Ah, de Batman, soy Batman, bueno, estás, estoy en un Fursuit, soy un zorro, furcon, bueno, creo que Batman se equivocó de convención, ¿eh? Cerebro, son las tres, vete a dormir, yo. Y yo, ¿eh? Literal, me representa, sí, soy yo a esas horas, sí. Cargando, uy, qué lindo, yo quiero uno, yo quiero que las panteras de carga tengan ese símbolo, qué adorable, muero, ¿eh? Muero de adorabilidad. Antes de Discord, después de Discord. Bueno, existe ese peligro, ¿eh? Pregúntenle a Zormi qué le pasó, así que existe el peligro si entran, ¿eh? Imagínense que en el futuro las personas puedan ir por allí viéndose así como su furzona. Bueno, sería lindo, en parte, ver a Zorrito Cecil por la calle, sería cute. No te preocupes, sea un furry. Así es, no se preocupen, sean furros. Que no les preocupen las opiniones completamente estúpidas y sin sentido a las demás personas. Eso sí, no des cringe, por favor. Tampoco seas del lado malo del furry, please, por favor. Por favor, te lo suplico ya, párale. Que no, pero sí, por favor. Hey tú, bolita de pelo, y si eres un reptil, bueno, bolita de animaloso. No te saltes esto, sé que lo estás haciendo. No, gracias, qué bueno eres. Quédate así, muy bien. Te quería decir que ya tenemos un Patreon completamente nuevo y actualizado. Y hay uno de solamente un dólar al mes, solo uno, solo uno. Porque me gustaría muchísimo que me pudieran apoyar, créanme que somos por ahí de 3.000 personas, somos activos casi 1.000 por video. Con el simple hecho de que lo hagan 10 personas, ya con eso, para mí sería una ayuda bastante grande para que me puedan seguir apoyando a crear este tipo de videos. Porque, créanme que lo que gano, no lo estoy mintiendo, son como 20 pesos al mes. O sea, un dólar. Entonces, prácticamente si ustedes me ayudan con tan solo un dólar, ya es muchísimo para mí, de verdad. Y si quieres apoyarme aún más, hay muchas otras opciones que son un poquito más caras, pero que tienen millones de veces más beneficios. Para que puedas tú también ver cuál se adecua más a ti y cuál es la que tú quieres, cuánto más quieres apoyarme. Y yo te daré besazos y te daré mucho amor. Además de que no olvides pasar a ver aquí abajito el canal de Cyberry. Ella es una excelente animadora. Sube de vez en cuando videos muy graciosos y muy entretenidos que podrás ver aquí. Igual está en la descripción. Si la van a apoyar, me daría muchísimo gusto. Pueden decirle, por favor, que vienen de mi parte y yo les daré amor también. Mucho amor. Y abrazos y felicidades. Ahora sí, ya no los interrumpo más. Todo esto no es obligatorio si ustedes quieren, pero me ayudaría muchísimo. Y podemos continuar ahora sí con los memardos. Perdón por quitarte parte de tu tiempo y gracias por ver esto. No, el Vaporeon. Bueno, ni modo. Ha de saber rico, ¿no? El Gatorade. Sí, bueno, ya ni modo. Bienvenido a internet. Gracias a ti todos están olvidando de nosotros y están concentrándose en ti. En el sentido de fanarts, si sabes a lo que me refiero. Presiento que nos veremos mucho entre nosotros en el futuro. Ese soy yo con un y se lo estoy. Oh, puedes agradecer eso y mucho más a tus fans nuevos. No, pobre Lick and Rock. Ya lo traumaron. Pobrecito. ¿Qué les hizo? Bueno, ni modo. Ahorita está esprigatito. Así que Lick and Rock puede estar feliz. Ya que ahora todos están concentrados en esprigatito. Y ya dejaron a Lick and Rock un ratito en paz. Pobrecito. Nadie. Los cómics furros. Ay, no, me atoré. Sería una pena que alguien se aproveche de mí. Y sí, ¿eh? Así de... En ese sentido suelen tener muchos. Oh, una guiada, pero de dragonas. Necesito, 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 necesito. Por favor, ya. Ahora, mándenmelo. Bueno, no, perdón, me calmo. Perdón. Pide lo que quieras, donde quieras y cuando... Bueno, quiero una de esas playeras, por favor. Bueno, sudaderas, por favor. Solo 120 pesos, por favor. Oye, no, espera. Solamente te dije... Hola, Hugo, ¿te gustaría acariciarme? Mueve la colita, Hugo. Lo sé. Ay, bueno, no... No lo culpo, ¿ok? No lo culpo, ¿sí? Entonces... Discord developer. Bueno, les presento a los moderadores de nuestro Discord. De seguro sí tienen su cuarto, pero con furros macho. Anatomía del zorro. Orejas inteligentes. Rascar aquí. Exceso de pelo. Trasero peludo. Dedito su pelaje. Incluye botas. Pelitos. Inserte bupe. Bueno, esa es mi anatomía. Ahora la conoce. Güey, yo... Yo cuando estuve enfermo y después tenía proyectos finales y aparte tenía un examen y el de la universidad y no, estuvo bien jodida la semana. ¿Por qué los chicos guapos son gays? ¿Por qué no hay chicos guapos gays? Ah, caray. Yo también estoy de acuerdo con la chica. Creo que hay más chicos guapos gays. Antifurros versus furros. ¿Quién ganará la pelea de los antifurros versus furros? Pronto lo veremos en HBO Plus. Kitty. They love me. No. Le snake o chocolate. Bueno, a mí me encanta el chocolate. Ataque de las tostadoras. Me encanta. Yo quiero una. No, zorro guatón. Y yo amo las hamburguesas. Zorro guatón. No. Ay, pero qué lindo el gatito bollo. Hola. Hola. Mi nombre es Charmander. Sí. Y yo. I recently learned a new trick. Uh, well... I can turn myself into a wolf. Can I show you? Yay. Yay. Bye. 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 bueno hasta aquí el vídeo de hoy suscríbanse los quiero like y